¡Casi al mediodía! Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a su programa, bienvenidos a Casi al Mediodía. Permítanme agradecer rápidamente en la vestimenta de hoy, gracias a Vigis Casual, que todos los días se esfuerza para que me vea pues como tengo que estar bien presentable para cada uno de ustedes. Me encanta, es un vestidito muy fresquito, ideal para esta temporada. Muchas gracias a Vigis Casual. Bueno, si usted todavía no ha tenido oportunidad de visitar esta boutique, por favor apúrese porque la encuentra en La Paz, en Cochabamba y en Tarija y próximamente en Santa Cruz de la Sierra. Hay de todo y para todos los gustos. Hola Oscarito, ¿cómo estás? Muy buenas Casimila. Bien, bien. Todo listo para el programa de hoy, en este inicio de semana y último lunes de octubre y con invitados que hoy vuelan muy alto en Casi al Mediodía. Hoy vuelan muy alto Oscarito, tienes razón, pero antes permíteme por favor a dar las instrucciones, las recomendaciones para que puedan votar por la paz. La paz que puede llegar a ser la ciudad maravilla del mundo, o sea que estamos todos atentos a ello. Ya el viernes dábamos el anuncio de que estábamos en el octavo lugar, o sea que esa es una gran cosa. Bueno, usted ingresa a Google, pone www.n7bw.com, selecciona la categoría de ciudades, luego nos dirigimos a Sudamérica, Allí elegimos la ciudad de la paz y otras seis, porque deben votarse por siete ciudades de manera obligatoria. Le sugerimos que el resto de las ciudades sean pues de otro continente para que Bolivia tenga más chance, más opciones. Transcribimos el código de letras que vemos ahí, ahí tienen ustedes en pantalla, www.n7bw.com. Hacemos la selección y transcribimos el código de letras. Ahí está el código de letras que tiene que ser tal cual, está en la parte derecha, ustedes tienen que escribir tal cual. Y debajo ingresamos nuestro correo electrónico, nuestros datos, etcétera, todo lo que nos solicitan. Por correo electrónico solo se puede votar una vez. Ahí está, el gobierno municipal de la paz, esta mañana lanzó oficialmente la campaña y nosotros como P.A.T. ya estamos hace varios días impulsando a la gente para que pueda participar. Esto no solamente va para la paz, esto va para todo el país. Queremos que la paz sea la ciudad maravilla del mundo y estoy segura que lo podemos lograr. Muy bien, y también este es el mes de la aeronáutica, bien lo decía mi querido Oscarito, es el mes de la aeronáutica en Bolivia Estatal y queremos felicitar a todos los pilotos y a todos quienes trabajan en esta área. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro primer invitado, les parece, porque todos estamos de acuerdo en que una de las profesiones más arriesgadas es la de la aviación. Para un piloto todos los días son lunes, esta es una tarea que exige mucho desgaste físico y mental. La experiencia y el gran desempeño hacen de este profesional uno de los mejores del país. Vamos a conocerlo. La experiencia y el gran desempeño es el mes de la aeronáutica en Bolivia Estatal y el gran desempeño de la aeronáutica en Bolivia Estatal. Después, Grand School B727 en el Centro de Entrenamiento Mario Patiño Ayroa del Yoite Aero Boliviano. La designaron ingeniero de vuelo B727 en Cochabamba. Hizo un curso inicial Grand School B737-300 SEMPA y un curso inicial Metro 3-023 SW4 en Aerocom. Tiene cerca de 2.000 horas de vuelo certificadas y casi 1.000 como ingeniero de vuelo. Realizó también un curso de capacitación para azafatas dictado por la Unión Internacional de Estudios en Cochabamba y un curso de paracaidismo militar en el CITE. Asistió al primer seminario nacional de planes de emergencia médico-aeroportuarias, un curso para auxiliares de bordo en el Yoite Aero Boliviano, un seminario internacional de seguridad aérea, un seminario de advertencia de control de tráfico y uno de reducción de accidentes en aproximación y aterrizaje. La designaron como tripulante de cabina del Yoite Aero Boliviano y logró autorización para desempeñar funciones como instructor de tierra, esto en octubre del 2002. Es instructora en primeros auxilios del Yoite Aero Boliviano, asistente en la división de entrenamiento de la Aerolínea AFI, miembro del grupo SAR desde el año 93, y le otorgaron la distinción al mérito orureño en el libro de oro en homenaje a las mujeres bolivianas. Es una profesional que llegó a lo más alto hoy en casi el mediodía, la piloto Cecilia Tapia. Bueno, primero está piloto, gran piloto Cecilia Tapia, porque ella tiene, a ver, inquietud, tenacidad, pasión y convicción para llevar esta carrera adelante. ¿Y estás desde qué hora de pie? A veces desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, hasta las 11, 12 de la noche. ¿Hoy desde qué hora? Hoy es mi día libre. Hoy día es mi día libre. Especial para venir a visitar. Ay, gracias, o sea que has hecho una excepción con el programa. Gracias, mamá. Bueno, pues estamos encantadísimos de tenerte. ¿Cuántas horas de vuelo tienes? Tengo 1,905 horas de vuelo. Bueno, yo quiero que vean la indumentaria de esta hermosa mujer, de esta hermosa piloto, porque así tiene que estar un piloto impecable, ¿no es así? Sí, sí, casi mira. Todo el día estás volando, hace calor, pero siempre te tienes que ver bien. Claro, ¿no te puedes sacar ni el saco o en algún momento? Cuando estoy volando, sí, sí, para salir del avión, sí. Y para estar un poco más cómoda también, ¿no? Sí, sí, volar es. ¿Tú actualmente eres copiloto? Copiloto. Soy copiloto en Aerocón. Bueno, una vueltita, por favor. Quiero que la vean. ¿Qué significan las líneas que tienes en los puños, bueno, en el uniforme y claro, aquí tenemos también una de las alitas, ¿no? Sí. Los pilotos normalmente llevan las alas, ¿no? Estas son mis alas del yo aéreo boliviano porque ahí nací, ahí me instruí. Las líneas son, significan que yo soy copiloto. Cuando tenga cuatro líneas voy a estar al mando de un avión y esa es mi próxima meta. Bueno, ¿cuánto falta para que llegues al mando? Estoy a un paso. ¿Sí? ¿Ya no te falta nada? Sí. ¿En Bolivia hay alguna mujer al mando de alguna...? Todavía no. Todavía no. O sea, ¿serías la primera? Sí. Ay, por favor, nos vas a avisar para que estemos a ver. Gracias, por favor, ponte cómoda. Gracias, Casimbra. Gracias. Un honor, un honor tenerte. Bueno, con más de 6.000 horas de vuelo, este militar es uno de los comandantes que mejor conoce los cielos de Bolivia y de varios países del mundo. Vamos a verlo. El general de la Brigada Aérea, Víctor Hugo Meneses Gómez, comandante de la Brigada Aérea, nació en Oruro el 21 de abril de 1959. Se graduó con honores del Colegio Militar de Aviación el año 81 y luego se licenció de los cursos de comando de escuadrón y estado mayor aéreo. Cuenta con un diplomado en altos estudios nacionales, obtuvo su breve día viedor en enero de 1984 y se desempeñó posteriormente como instructor de vuelo en la ciudad de Santa Cruz y en la localidad de Puerto Suárez. Posteriormente realizó actividades de vuelo en los departamentos de Pando y Beni, en localidades como Sera, Victoria, Názebe, Araras, Fortaleza, Blanca Flor, Puerto América, Monteverde, Baures, Huacaraje, El Carmen, Magdalena, Santa Roca, El Perú y Desengaño, entre algunos de los lugares donde estuvo. El año 92 fue destinado como aviador del TAM, operando aeronaves como el Fokker F-27, Conver 580 y finalmente los Hércules C-130. Es un aviador de la especialidad de transporte con una experiencia de más de 6.800 horas de vuelo. Entre los principales cargos que desempeñó fue el haber sido comandante de la Fuerza de Tarea Aérea, Diablos Negros, agregado aeronáutico en la Embajada de Bolivia en los Estados Unidos, director general de transporte aeromilitar, comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo. Ha participado en misiones de apoyo en la lucha contra el narcotráfico, apoyo en situaciones de desastres naturales como el transporte de bituallas luego del terremoto en Armenia, Colombia, el año 99, la repatriación de los restos del doctor Hernán Silesuazo, fallecido en la República del Uruguay, rescate de las víctimas del accidente de dos buses de transporte interdepartamental por la caída del puente Alfonso Gumusio en el río Chapare en diciembre del 2003. Está casado con Magalí Gómez, es padre de cinco hijos, Mabel Mónica, Eduardo, Luis Fernando, Víctor Mauricio y Carlos Sergio. Realizó estudios primarios en la Escuela España y en los colegios Amiseto Arce y La Salle en la ciudad de Oruro. Es un hombre nacido para surcar los cielos de Bolivia y el mundo. Hoy en Casi al Mediodía, el general Víctor Hugo Meneses. ¡Qué bárbaro es esa hoja de vida, es impresionante! General, bienvenido, permítame darle un beso y felicitarlo porque estamos en su mes. Muchas gracias por la invitación, un gran honor, Casimir, estar en este programa en el que se hacen presentes muchas personalidades del Cácer Nacional de la Cultura Boliviana y también un honor estar en este mes, el mes de octubre, que es el Día de la Aeronáutica en Bolivia. Así es, bueno, pues el honor es nuestro, ya le decía, general. ¿Qué les dice a sus colegas en esta fecha? Muchas felicidades y sabemos que en Bolivia en los últimos años la aeronáutica está, como debe ser la aviación, cada vez más alto, cada vez más lejos y cada vez más veloces. Muchas felicidades a todo el personal. La aeronáutica no involucra solamente pilotos, involucra también personal de mantenimiento, personal de apoyo. Muchas felicidades a todos ellos. Casimir, a través de su programa. Bueno, seguramente usted no se olvida de ese primer día en que surcaba los aires, en que volaba por los aires. Sí, por el año 1978, en el mes de diciembre, una aeronave T-23, Guirapurú, pasaron alguna fotografía y ese es el primer vuelo solo que uno realiza, que queda muy marcado en la vida profesional de cada uno de nosotros. Bueno, de eso y más hablaremos hoy aquí en Casi al Medio Día. Póngase cómodo, general. Gracias, señor. Gracias por acompañarnos. Y usted no se separe ni un instante porque volvemos enseguidita luego de la pausa. No solamente en el mes de la aviación, sino también en la semana de los orureños, porque recordamos un año más de su fundación. Y hemos querido iniciar esta semana con dos orureños que han llegado a lo más alto y han llevado además a lo más alto en nombre de su departamento y de Bolivia. O sea que, un brindis, por favor, para empezar, por ustedes, por nuestros hermanos también de la tierra, del folclore y, por supuesto, por los aviadores. Qué rico que está este vino aranjuez, ¿no? Sí, sí, mire. Oscarito, querido. ¿Qué tal? A ver, ¿qué nos han preparado los pacumutos para hoy? Bueno, para hoy tenemos pasta italiana, la clásica pasta italiana con salsa boloñesa. Una pasta italiana con salsa muy delicada, muy rica, con un toque de vino tinto. Todo adornado con queso fresco. Esto al estilo de los pacumutos. Ya saben que está en Bajo Aquizamaña, Avenida 3, esquina E, número 1134. Allí se llega por la costanera, una cuadra antes de la 21 de San Miguel, cruzando el puente. Y el acompañamiento no podría ser otro que un delicioso vino tinto aranjuez Tanat, cosecha 2010, de lo mejor del sur del país. Muy bien. A ver, el trabajo de la aviación definitivamente no es monótono para nada. Permanentemente están conociendo gente, se actualizan, cambian en cuestión de minutos o de horas la ciudad, o de una ciudad a otra, o un país a otro. Pero, bueno, qué lindo, ¿no? Pero a la vez, qué sacrificado. Es muy apasionante, Casimira. Como usted dice, el movimiento que uno realiza en el territorio nacional o también en el territorio internacional es muy vertiginoso. Uno está desayunando en La Paz, almorzando en Santa Cruz y puede estar cenando en Cobija, en Pando. Esa es la variación que a veces tiene una persona que está dedicada a la aviación. Sí, es verdad. Y los climas, amaneces en La Paz, cero grados, y en la tarde estás en Trinidad con 36 grados. Es un cambio increíble. Bueno, y la salud nunca se ha visto deteriorada por esto, por estos cambios. Y pienso que a la larga, a la larga debe influir. Y yo creo que quizás hasta la alimentación, ¿no? Porque no siempre están en casa o nunca están en casa para... Gracias.